Y la Unidad para las Víctimas lanzó una campaña que busca hacerle un homenaje a todas esas personas que han sufrido los embates de la violencia del conflicto armado. Dona tu voz, dona tus oídos. Es una iniciativa de la Unidad para las Víctimas que hace un reconocimiento a las historias de resistencia y superación de las más de 9 millones de personas incluidas en el registro único de víctimas, quienes sufrieron hechos directos con ocasión del conflicto. Es un llamado a la memoria sobre lo sucedido para que los hechos ocurridos no vuelvan a repetirse. La campaña consiste en que del 23 de marzo al 9 de abril vamos a generar un gran banco de voces donde cada uno de los ciudadanos puede encontrarse afiches, individuales, pendones, muebles, donde están las historias que las víctimas han sufrido en el conflicto armado. Desde hoy hasta el 8 de abril, dona tu voz. En su primer momento convocará a todos los ciudadanos para que estos relatos sean leídos, grabados y enviados como un audio de WhatsApp a la línea 317-665-3961. Las historias estarán circulando en espacios públicos y de manera digital en un sitio alojado en la página web de la entidad. La unidad para las víctimas tiene una estrategia de recuperación emocional donde cada una de las víctimas cuenta su historia, la narra a través de trabajos que se llaman bitácoras viajeras. Alrededor de 1.500 bitácoras viajeras están en la unidad para las víctimas condensadas en todas estas historias y de ahí se extractan 40 que son las que hacen parte de esta campaña. De otra parte, desde hoy reabrió sus puertas para atención presencial al público el Centro Regional de Atención a Víctimas de Cali, ubicado en la carrera 16, número 1575, barrio Guayaquil. Quienes deseen solicitar atención presencial deben llamar a las líneas 524-0050 y 315-417-8793, donde el orientador virtualmente valorará su caso y estado.